¿Qué pasa? Bienvenidos a otro vídeo de Razz Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un pequeño sacio que tuvimos con unos tíos Intentamos radiarlo, nos mataron con una granada Volvimos después, le hemos tirado la mitad de la casa... Bueno, la mitad de la casa de abajo, sí, casi la mitad de la casa de abajo No pudimos atajoner al mar y al final, pero llegamos a luz Y después un cubito que fue bastante restable Y también una casa bastante grande que también fue muy rentable Así que sí, no caes esto por la cabeza, venga, de dentro vídeo, va Oye, hay una casa con un tío en el techo A ver... Un tío en el techo Sí, sí ¿Dónde? Yo lo estoy viendo, ¿sois alguno de vosotros o no? No, no, no La casa que se ve encima de la piedra, ¿eh? ¡Ah, sí, es verdad! Soy yo, soy yo, le estoy pegando un tiro ¿Para qué dispara, Fergie? La tenemos ¿Dónde está? Yo estoy en el cubo ya, ¿eh? Yo voy para el cubo Al aire acerco Al aire acerco Le he dado ¿Pero dónde es? ¿En la casa del otro lado del agua? Una casa que hay aquí en alto No sé dónde ha dicho ¡Uy! ¡Qué cabrón! Tío, parece Spiderman Spiderman Ah, ¿tienes otra? Sí, llevaba Nada ¿Está abierto? Nada, componentes y cuatro tonterías Bueno Mientras que yo lo tengo aquí entretenido Pues ahora te vais petando Vale, va Cago en la puta, tío Le pasan rozando Ahí va Ahí va Sígueme, Grimman Toma, anda, listo Así que es el no del Cese Es el de la casa que has dicho, Nueva Grim Ah, vale, en la torre esa Sí Habrá que matarlo ¿Él está disparando? Sí, sí, ahora sí Ah, vale Sí, va, ya lo escuché Tira algo Toma, otra Va armado, ¿eh? Sí Vale, va, ya no le veo, ¿eh? Ojo, ojo No, no, se ha escondido Ah, está arriba, está arriba, está arriba Ha muerto Ha muerto, ahí tu huevo Claro, vamos a poner Claro, vamos a poner Quieres vente, vente, vente Vente, vamos, vamos Y desde abajo lo hacemos bien Uno que lo mantenga al margen Y el otro rompiendo y corre Ahí en la esquina del... De encima de la puerta derecha, ¿vale? Tira la esquina Tira la esquina Tira la esquina Tranquila, tranquila Tira la esquina ¿O qué es? Sí, había una caja aquí Vale, carasco, voy Vale, carasco, voy Eh, está arriba, está arriba, está arriba Cuidao con él Sí, está arriba, está arriba Mantenla al margen, que voy a pegarle el tiro Pues está pegando a mí el tiro, ¿no? Vale Vale A la mierda de la puerta Eh, corre, corre Vale, vale, no te preocupes, carasco Sí, lo estoy disparando Puto No hay nada Puto somada Me cago en esto Pues la mierda Tiene un silenciador, what the fuck Sí, nada con el... Se ha notado A mí también me ha dado Vale, creo que manténlo Vamos Per Muy wey Un segundillo Que estoy sacrando Me ha dado a mí también ¿Dónde estás, carasco? Cuidado, cuidado, que está aquí Son dos, eh Le he dado, le he dado Son dos, eh Vale, sí, son dos La izquierda se ha muerto Sí Lo va a levantar, el otro Sí, sí, está pegando Lo levanta Mierda Que no puedo subir por aquí Por cuando subimos a la manquita Vale, vale, te la he cargado Queda uno, ¿no? Sí Es lo de la manquita Seguir, seguir petando ahí Si va con trampillas, eh ¿Con trampillas? ¿Agarra cubrir para allá o qué? Sí No, está, ¿ha subido por la... por la... por arriba, arriba? ¿O qué ha hecho? Estoy subiendo, intentando... ¿Te ha dado? No, he tirado un pedo de un tiraco de la cabeza Estoy intentando subir por la roca, pero no puedo Hijo de puta Mierda, tío Me cago en la puta, me has matado Ah, ahí hay co... eh, estoy ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Le pego un pedo? Tienen el loot muy arriba Hay que petar el armario No, hay que petar el armario, nada Vamos, voy a petar el armario Sale ahí, carajo Soy yo, soy yo, eh Soy yo, soy yo Está aquí, tiene que estar aquí Por cojones, ahí está esta puerta ¿Furo? Seguro Sal, sal METE PA CAGRIP CARRACO No da nada, no tiene que dar nada Abajo ¿Qué ves? No, what? Se ha quedado a... 85 Espérate, le tiro con el hacho a 85 No, va a ser mucha tela Buena esa Uy, ha caído Ha caído alguien No, parece Espera, te voy a limpiar la lista Sí, y nos cerramos Lo cierro El pavo está afuera, eh Venga, va, cierra, cierra, cierra Cierra lo otro también Hay que quitar el acceso de las puertas, eh ¡Hostia, tío! Me mató ¿Qué hijo de puta? Venga, hacemos otra vez No, no podemos... Hostia ¿Qué? Qué cabrón Qué cabrón No, ahora ya sí que lo hemos perdido, tío Qué cabrón Bueno, putitas Esto va dedicado para vosotros Y... Si nos sale bien Si no, este vídeo nunca se subirá Jajajajaja Esto va dedicado para vosotros por... Por lo de ayer Por cabrones Nos fuimos a raidiar de forma amistosa Y no pusiste resistencia y eso no está bien Tuvisteis la suerte de... Más... Que se puede tener La suerte de la granada, tío Qué suerte tuvieron los hijos de puta Qué suertecilla Qué suertecilla Arribamos Por suerte A no ser que... ¡Ahora! Bueno, pues Espérate que me echo parla para que entres tú bien Ahora Vale, pues te voy a tirar aquí mismo y entramos Vale, espérate que me echo lo más para allá que pueda El grúa ya se ha matado con este cuadro, ten cuidado, eh Ya, ya, ya No me viene aquí a la esquina Bueno, comienza A ver si me voy a matar Estamos en el borde, borde Venga, vale Raid bloquea 6 minutos Bien Muy bien Ya Ferdi Espérate que estoy intentando no caerme, tío No quiero cagarla No sé si detrás de esta pared habrá el armario Yo creo que detrás de cualquiera de las dos, tío Pero si dan al mismo lado, ¿no? ¿O qué? Yo creo que estarán ahí Venga, pues dale Es que aquí también, esta también ahí Bueno, esa sea la entrada de ellos Claro, esa es la entrada de ellos Venga, vamos a darle a ver si encontramos el armario pronto Venga, voy a tirarle tres T4s aquí y si no subimos parro Cuanto antes Escúchame, esta no cae con dos Esta de aquí Sí, esa es la que tiene la trampilla Ah, vale, vale, vale Pero que está de ahora mismo sitio, la grande Eh, sí Esto da lo mismo sitio Entonces gastas menos Tía de dos ahí al marco ese y ya está Lo que digo es que aquí tiene que estar detrás de esta por el armario creo Ah, detrás de esa por el armario, eh Venga, pues tía de tres ahí ¿Eso seguro que no es la calle? Ahora lo comprobamos Dime que hay bingo Hay triángulo Eh, eh, eh Escalerita mágica Más calerita que... A ver si... Quédate, abajo Que no se rompa la escalera, que no se rompa la escalera Me cago, es un muerto Me cago en la madre que lo palió Ni gusteando no vamos a llegar ahí Ah, qué lástima Hay que encontrar el armario, tío Venga A ver, puta trampilla Ponte que me guste ahí contigo Va, 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 va Ah ¿Puedes? A ver, ahora No, 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 no Agáchate un pocotín, traílo o no Mírame Arriba Uop, uop Cago en la puta Espérate que me agacho otra vez Arriba Joder Cuando no quiere Arriba Por poco estabas Sí Ponte más a la derecha Un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha Es que me tropiezo en el marco cuando salto Ponte en el centro de la puerta de almore Ahí Agacha Y arriba, vámonos Opa No Prueba tú, un momento nomás Ponte ahí Por curiosidad Uy, estaba, estaba, estaba No, no, no estaba, estaba todavía un rato Ahora Ahora sí tienes que estar, ahora sí tienes que estar Ahí está, eso es Vale, y aquí está todo tapeado Y está arriba del todo Arriba tienen la cama Arriba del todo El armario tiene que estar aquí Un lado de estos O bueno, es que no sé yo Que nos faltarán C4 Tiene una trampilla aquí que sube ahí Y luego Hay otra puerta que no sé para qué Pues a estar con el armario, si lo diéramos Porque esto es con un 4x4 aquí cerrado Ahí parece que tienen el loot Es que parece que la tengan ahí arriba Carasco, haz lo que te hagas, no pido más tiempo tío, que la vamos a cagar otra vez Tú lo que tú veas está bien hecho Ya tengamos suerte y sea Voy a tirar la C4 y arriesgarme Lo que tú veas está bien hecho Voy a tirar ahí pepos Por lo menos Es un tío, es un caballo, me cago un tío Caballo tiene que ser Ah sí, como está aquí viando de frente el hijo puta tío, me cago vivo Ahí está Ahí está Pues por ver aquello como está En un momento no podemos hacer nada, así ya está Vale, por ahí han caído cosas Algo ha roto Algo ha roto Algo ha roto, ¿verdad que sí? El armario, la colega Ahí está, de puta madre Venga, pues limpia, autoriza Y ponme una escalera que nos vamos Lo que creo es que voy a tener que romperlo tío Lo rompe, lo rompe y ponemos otro ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, 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 vale No tiene una chatur por ahí Es que no llego tío, está en el segundo piso A la puta el armario Ah, tenemos wielding ¿Tú abajo puedes poner? Hasta que no planté un armario, no He tirado uno Vale, pero te voy a cogerlo Ah, qué lástima, he dado con él No me deja colgarlo tío No me deja colgarlo tío ¿Qué te pone? ¿Todo wielding? No, sí exactamente, todo rojo, wielding bloque Por todos lados Sí señor Yo estoy por tirar misiles ahí en serio Que me está saliendo enfermo Vamos a meterle caña a esto ya que se nos van a despertar Ahí está Venga, garrasco, ya casi estás Uff Venga, ven aquí Ya estás aquí Oh, garrasco, menos más, por fin Esto va a ser Fergie tío Puta madre Vale Anda que para rellenar estos tíos solos Como antes Vale, que a medio Que asquerosidad más grande tío Vale, voy a tirarle los pepos ahí al marco arriba Revienta, revienta, que se quede un armario ya tío Que plante ellos que llevo aquí Y vamos a hacer demolis aquí, pero atajo parejo Vale, vas a tirarlos ahí, a esto A este marco, claro, porque es el que me prohíbe saltar tío ¿Sabes? Y luego tiraré dos a esa pared de ahí Podré pasar a lo de los cofres Esa es la idea Vale Debajo Bájate, carasco, bájate No morimos, no morimos Vale La puta mierda Venga, eh, súbete a la caja ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, qué cosas tiene Y me agaché de salir volando Arriba, vamos, carasco, mueve ese culo, gordo ¡Vamos, coño! Venga, Freddy Ya casi está, ya casi está Venga, falta más que un pelín Arriba, venga, gordito Tú puedes Ya casi, ya cambio Ahí está Vale Vamos a ver que nos salga bien ahora No te caes si te vuelves a cerrar Vale, aquí no tienen nada más que el saco Venga, macho Venga, macho, y el armario ¿Dónde tendrá el armario, hijo de puta, esto? Tío, el rey de la leche ha venido, tío Sale ahí, carasco, corre Ahí está, perfecto Perfecto A la puta A la puta mierda Venga, vamos Venga, cabrones, hijos de... Oh, aquí tienen todo el lot Oh, yeah Uh, uh, hostia, agarras que utilizo que es Vale, se ve automático Tienen aquí nuestro lanzapepos Ahí está De puta madre Uff Acabo de pasar la primera, madre mía Nuestras armas Comida Que eso lo cogeré, ahora lo tiraré Vale Dale, pega la chaza ahí, va tirando cosas Sí, sí, estoy viendo que es Yo la estoy viendo que es Eso no la he visto que es Ahora sí Sí, 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 sí caen, sí Ande coden por el culo ya de una puta, eh, hombre Ya está bien, coño Si esto era más que ya por orgullo, pijo Cabrones de mierda Te estoy tirando ahora como componente Se quedan todos encima del cofre, eh Vale, vale Y si rompe el cofre, carrasco primero Vale Vale A ver si te mata el codero Ahora sí, cabrones A ver si te mata el codero Ahora sí, cabrones Vale, vale Vale, vale Vale, grigo Estad atento, eh Fues tirándoselas a Miguel también Dile que fuera se haga con un cubo Entonces tenemos building para ir guardando cosas Sí, él no tiene building ese problema Él no tiene building Que se haga un cubo por ahí Hostia No, aquí cayó algo, me pareció Claro que está cayendo todo Ahí va Oh yeah Oh yes, grigo man Vale, carrasco, venga Toma una Thompson Toma esto Esto la nuestro Eh, no, estira para aquí Venga, anda Puedes Que se venga para aquí y nos también Sí Mira, no hace falta que te gusten más por ahí No, él ya está arriba, él Yo os voy a tirar todo y lo vais cogiendo ¡Ah! Un lugar hasta que me caiga adentro Lo has visto carrasco Venga, voy tirando cosas para acá No me des esos sustos Bueno, a ver... Voy a dar all things Vale Fetar pipes Tira carrasco Sí, espérate que voy a romper Aquí otro cofre de los que hay aquí Hijos de puta Queda un cofre de estos con... Podré meter cosas aquí Sí, sí, ya lo he visto No haces Ya hemos recuperado nuestro... ¿Pero dónde están durmiendo? Esa es la cuestión Estarán arriba Es que si iniciáramos... Si iniciáramos con el armario... Si lo mejor no es ni encontrarlo Le dejamos un cartelito ahí ¿Cómo no podemos poner el cartelito? Ah, es verdad Fuera, ah, se lo ponemos en el trampolín Ah bueno, eso sí ¿Y materiales pillaste o qué? Ahí va A ver... Vale, ahí caen los destrojos Vale, aquí he pillado 34.000 de carbón Toma ya Ahí abajo había pillado 160.000 de piedra y de madera que te la he pasado, grío Oye, los cuerpos de semiotimática los tiro Los de la vectosa Ah, sí, tíos, tíos Estoy comiendo un poco Ahí me he quitado una SMG Sí, pero... Vete a saber si a estos no... O sea, no murieron por ahí, por el camino yendo cargados Por la cara, Dios Hemos destrozado toda la casa Sí, sí, sí Lo que había tenía que caer Claro, es que lo que había estaba ahí, en eso de los cofres Qué casa amarrada Y detrás de esta puerta no hay nada que era donde ha caído Carrasco Vale, Miguel, no hay nada Ya te puede ir Vale Quiero fin La puta casa de mierda, ande que te follan ya A la puta Yo, yo Es que me gusta celebrarlo en plan tejas A la Big Mac A la Big Mac A la mom A la verruga A la verruga Yo no sé cómo pijos tú le ves los perfiles, tío Y no veo nada Cuando ves la foto esa de los perfiles tan pequeñas de chay Yo no veo ni verrugas, ni veo nada ¿Qué? Aquí he escondido Yo lo que tengo visto aquí es que los cubos como los nuestros son cubos mierder Pero este está muy bien escondidito, ¿no? Esto está... Venga, hacemos... Hacemos... ¿Y quién hay ahí? Os veo vos flotando Ah, lag... Lagazo, lagazo del copón Y allí está Gryuman detrás de la piedra A ver qué me has dado Luna, vale Luna no quiero Esto, si petamos un techito de estos ricos, ¿qué? Sí Si petamos un... Techito... Yo... Yo diría que es del centro Sí... ¿Dónde estáis vosotros? Aquí va a estar... Aquí está El armario está en el triángulo El triángulo... Pues yo diría de... Petar con misiles aquí Con misiles y con carga, ¿eh? No, con carga son ocho Por cada techo Tenemos ocho cargas, o cuatro Mmm... Yo diría misiles mejor Si es que hay... Hay dos mínimo Pues con un misil peta la puerta O con dos, creo Mira... Bien hecho ahí por tu hermana Fer El... 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 Airdrop Oye, vamos a por él que da muchas cosas Sí, sí... De arma típica y un guante LR... A ver... 20... 20 C4 ¿Qué me estás contando? Déjame echarle un ojo 20 C4 ¿Qué me estás contando? 20 C4 ¿Qué me estás contando? Y yo aquí, haciendo el tonto Hostia, espérate Este es el... Tú, vamos... Veniros para acá, vamos a peta peta esto No, no, no Estoy evitándolo ¿Para dónde habéis tirado? ¿Para arriba a la montaña? Veniros para aquí, para abajo ahora Vamos a reventar el cubo este, ya que estamos Espérate, espérate Vamos a dejar C4 al... Al cubo buena En zapé puesta ya he hecho yesca, tío ¿Ahí el medio, grío? Sí A ver... A ver... Márcame, ¿dónde quieres? ¿Eso todo de atrás? Sí ¿Pero que? ¿Que le pegue entre medias? Sí, el medio, el medio ¿Me daré de aquí? No A la casa no al aire, eh Sí, sí, no, es que estoy apagando el cigarro Vamos Estoy apuntando al cielo, tío, coño A ver, a ver... Desde ahí sí te das, eh Desde aquí, lo voy a lanzar desde aquí Así Vale Ahí Ahí está, perfecto Perfecto, soy bien Otro pepito que te tiro Oye, hay una torre a la izquierda, eh Atrás Sí Ahora, ¿cuánto ya está? Y de hecho, con muchos muros, tío Eso parece, yo que sé 225 Con muchos muros Wow, como meten, tío, los misiles estos El ruido con lo que metes es brutal A la puta Tranquilo A ver Anda, mira, justo en el clavo Está la maritosis Jojo No cojáis nada No cojáis nada, no cojáis nada Que ya mirad A ver... Sí, ahí sí Sí, ahí sí Hay como nueve de cuatro y todo Oh, hay 11.000 aquí, tío Sí, señor Bueno, ¿empieza a coger o qué? ¿Habéis viste a dos? Sí Venga, empieza Empiezo yo a coger por aquí Voy a empezar a tirar mierda al suelo De lo que no quiero Es que estas cubas Estas cubitas Así son de la verdad Pua, chapad el techo Ahora lo vamos a abrir Como tengo otros armarios, estamos jodidos Ehhhh... Estamos en mini-bloque Estamos en mini-bloque? A ver, gel Sí, tiene otro armario, ¿ves? Hijo de puta Vale, coge... Ya, yo tengo nueve de cuatro La piedra la dejo, tío Píllalo ¿Sí? No voy a coger los... Pues si... Voy a pillar 65.000 Los cuerpos no los voy a coger, eh Tenemos un huevo de cuerpo Que es semi-automático y... Sí, sí Todo eso no... No merece la pena, tío Vale... A ver que más puedo tirar por ahí que no quiera A la mierda, a la... Es mierda esta... ¡Ey! Pues yo qué Vale, vale Así no lo logréis, ¿puedes? Eh, hay cuatro nada más Vale Hay que dar algo de piedra ¿Habéis cogido lo de abajo? Sí Vale... Vale, pues... Rápido y fácil Rápido y fácil Rápido y fácil Rápido y fácil Venga, uno que saca TP para el cubo Que nos vamos a descargar ¿Qué voy yo? Eh... Yo también voy Hazte un cubo aquí, griego No, no, tengo... Tengo yo ahí... No, no tengo home, no No, no tengo home Aquí hay... Guardate... Guardate home en el cubo aquel Y vamos Venga, sí Vamos al cubo que teníamos hecho Vamos, vamos ¿Cómo se quita...? ¿Cómo se quita...? ¿Cómo era eso? ¿FF? ¿Era... FF on o FF off? Pero bueno, vamos Ahora me toca a mí hacer mi... Mi gran entrada Triunfalde Esto he grabado A la puta Pfff Y olo Vale ¿Lo voy a levantar? Sí Y otra vez, ¿no? Y por aquí Vale Eh... Griemann Aquí está la C4 y todo En el cajón de arriba a la izquierda Voy haciéndome TP para allá, ¿vale? Claro, los cojo Espérate que vaya yo primero Estate quieto que me metes mazo de ruido, tío ¿Qué rifle? Está por aquí Cuando le pegue al C4 se le ha caído Vale Está aquí, ¿eh? ¿El rifle? Sí, está aquí, lo has cogido tú Me lo cojo yo ¡Ven, toma! ¡Migue! ¡Toma! ¡Migue! ¡Toma! Puto rifle de mierda Venga, Fer primero Y ahora... A ver... Tú dirás... Lo que llevo y cuánto Espérate que Fer se levante Voy a llevar las... Las cuatro cargas mínimo Las voy a llevar ¡No! A C4 limpio Pa' adentro, por las puertas ¡Bum, bum, 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 bum! Trate 8C4 de momento Yo... Yo creo que en 8C4 Encontramos el armario Si le da la gana a esto... Eh... Vale, vale, ya estoy, ya estoy Va, atentos, eh Que van a venir A la puta Venga, dos malas puertas Que nos vamos pa' adentro Uno, uno, uno ¿Uno solo? O mejor Más barato ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa aquí? A la gaza Mirad la furnace Que a lo mejor tiene cosas ¿Autorizado dice este? ¿Autorizado? ¿En dónde nos vamos a autorizar? Mirad las puertas No miréis Mirad las puertas No miréis pa' ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Que pete uno! Coño Y los demás aquí defendiendo ¡Hostia! Que al final os van a pillar dos de espalda Y a mí de frente solo ¡Vale! Aquí hay una puerta blindada ¡Pueba! ¡Que hostia! ¡Que su vaso lo grío! No hay nada No hay suficientes T4 Pues otro viaje para allá Ata el TP Carrasco Carrasco Dale, si tú tienes home ahí aquí Tú tienes home ahí aquí Va a ir bien en un momento Si no, viene el helicóptero, me va a enganchar Que si no le disparan el acernado, no creo Pues yo no Sí, pues quédate las cosas De cinturón O métete dentro de la casa También Pero entonces estamos en building block Te quitas o te quito Me cago en la puta casa Oye, estamos autorizados fuera Sí, pues nada, permiso Estoy en building block igual Es verdad, estoy en raid bloque, tío Es verdad, hostia, tío, es verdad, coño Es que estamos tontos, joder No me voy a acostumbrar nunca a esa mierda Bueno, pues va Centraos, coño Coño, me cago en Dios ¿Qué alturas tiene la casa? Tenemos también las furnas de aquí Eh, eh ¿Quién está afuera? Joder Criu, dile a Miguel Que le ha pegado otro tiro en la cabeza Quiere vigilar eso Vale, hay puertecita ahí Y en este lado no hay puerta Vale, a la puerta A ver, todo el mundo va afuera No, diría de solo uno ¿Eh? Carrasco, voy ya por C4 Pero ¿qué armario dice Miguel este? Uno de los dos de fuera Según sales a la derecha Hay un armario que no está abierto ¿Quién ha disparado? Puete El Miguel ¿Qué llevo? ¿Cuántos C4 llevo? Échate 10 ¿10? Bueno ¿Por qué no? Si No sabemos lo que hay más arriba Yo no creo que muera En este rincón Es que siempre muero en estos momentos Así tan De necesidad Uy, Criu Trajo Me cago en la hostia Vale ¿Cómo le hago al Galvin Que se ponga ahí? ¿Se ha puesto ya? De puta madre Y... No hay nada Por aquí ¿Se pone o qué? ¿Cho? ¿Eh? 26.000 de carbón Vale Aquí, no Ahí nomás que vendaje ¿Qué es? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Hostias! No pasa nada No pasa nada, grío Es petar un techo Subir O encontrar el armario Pero un techo son 3 C4 ¡Ey, ey, ey! Aquí hay puertas, ¿eh? En este lado ¿Dónde? Aquí, vente para acá Aquí hay puertas Y de las de mierda Ah, sí Tira un C4 ¡Peta ahí! Me estáis moviendo, coño ¡Poder, tío! ¿Cómo está esto? ¿Vas? Esto da a la torre A la salida de la torre Que es donde ellos suben Pero este va a ser el error que han tenido Ah, claro ¿Y no tiene puerta aquí? Tenemos que petar Esta, no la siguiente, ¿eh? ¿Cuál? Eh... Carrasco, baja tú, por ejemplo Hostia macho Esto es muy gordo, ¿eh? Pásame la C4 Escribe Pazame la C4 Pues ve Eh, yo sé que... Yo sé que puedes Yo sé que puedes, Carrasco ¿Te las tiro a este O a este de aquí al lado? ¿Cuál te gusta más? Tío, no sé qué decirte, ¿eh? ¿Dónde quedaba la escalerilla? ¿Para salir encima de lo que es la plataforma? ¿De la escalera? La escalera creo que queda aquí, justo Detrás de... Aquí Pues ya está Peta ahí Ya vamos A ver si tenemos suerte Y caemos encima de la plataforma Y ya tiene escalera dentro ¿Qué espacio tiene para tener escalera? No, no tiene trampillas Que hijos de puta Este no está cubriendo Este está saltando ahí Ni al reporte, tío A ver ¿Qué? Hay una hoguera Hay que seguir petando para arriba Te queda un C4 ¿Hay pared donde tú estás, Carrasco, a tu izquierda? Sí Vale, el armario tiene cajones que está ahí A ver ¿Para que le pille abajo y arriba? Yo creo que sí Yo creo que hay que petar la pared Donde te he dicho Donde está la hoguera Vale, Kriot Eh... No, no tienes que esperar Ponte mirando para acá Mirando para esta Para donde estaba la hoguera Ahí Mirando para esta Ahí Ahí está Tres Tres, ¿no? Viene hasta llegar ahí, Carrasco Conforme las tire Uno Dos Tres Viene para ahí Ahí está De puta madre Reviente, hija puta Dos Tres Bingo No Sí Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Hay que hacerse hachas El loot Te las voy tirando, ¿vale? ¿En serio no habéis visto a ese tío Que está durmiendo ahí? ¿Qué tío? Debajo de la escalera Calla, ¿sí? No, tío Se llama Miek Pues Miek, tío Sí, sí ¿Te acuerdas de Miek? No, tío Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de todo el mundo Yo no me acuerdo de nadie Este es el que nos jodió primero ¡Oh, hostia! Es verdad Ahí en el desierto El puto Miek Espérate Deja que le pegue un tiro, por favor Sí, sí, sí A la puta Miek A la puta Miek Eso por cabrón Y ahora te voy a ir tirando cosas Y te cargas, ¿vale? A ver Con los que me quedan Voy a petar en la puerta esa Que tiene que haber más cosas ahí dentro No, yo creo que aquí ¿Sí? ¡Oh, oh, oh! Todo lo que está cayendo, tío A ver ¡Hostia, perro! Aca ¡Hostia, perro! Aquí de costuras Zapatos Joder, tío Una LR300 Cloth Joder Los kits de costura Lo siento Pero los voy a tirar, ¿eh? Sí, pasaron cosas Pabajando Espérate, espérate Ahora cuando me cargue Te voy tirando Ya tengo AK Y una LR Creo que está ahí en luz ya Todo Sí, sí Y solo hemos abierto una caja Hubo otro cofre Ah, en tu espalda hay más cosas ¿Has tirado cosas? Claro Tira 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 la Tira la No, no Le guardo aquí Y me coge este Y ahí Y ahí Y ahí pasa mañana Os lo recuerdo Para que lo sepáis Vamos a coger Lo que Lo de importancia Pues Toma Las balas Leather Metal Spring Ahí hay Tech Trash Te estoy tirando solo lo que vale 47 Cuerda Tech Trash Bien Sweet Metal 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 Pipe ¿Tú el foro pillasteis? A uno o no Oye, el traje este de la Galaxia es la mierda Si nunca nos lo ponemos Sí, los que tenemos en casa también los voy a tirar Lo estaba pensando ahora mismo ¿Dónde te pasa eso? Igual que la semi-automática esta de mierda también ¿Para qué la quiero yo aquí? Oh, Dios Déjame a mí que estoy grabando, cabrón Ah, perdón Bueno, te lo tiro No, no, no Lo que no voy a usar Lo voy a tirar por aquí A la esquina esta Sí, tú lo que no Esto, la puta mierda La bombona esa tampoco Si nunca nacemos el puto lanzallamas Toma, te tiro aquí armaduras buenas A ver, tírame Mira, este cofre también podemos guardar Sí, sí Vale, pues ahí va el último De sulfuro y eso no salió nada, ¿no? Yo creo que va a ser ¿Qué es este animal? Hostia, si hay Wow, aquí hay un montón de cosas abajo, eh Hostia, Feli Te va a gustar Ah, ve tirando que lo voy viendo yo Conforme lo vas tirando Espérate que estoy pillándolo todo Vale, animal fat, 70-80 Huesos, me habéis tirado huesos Con dos cojones Me habéis tirado putos huesos Con dos cojones Putos huesos de mierda Tíradme lo todo carasco Para que se me quede bien reflejado ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora lo cogemos todo Veteando cosas, eh Ahí te va Venga, va, pieza Lo tienes A ver, logra de fuel 5600, venga, va, tírales Venga Tiki, triiki Gunpowder Caras, que hemos pagado los T4 Como haya 40.000 de sulfuro Hemos pagado los T4 Explosivo Vale 18 Vamos bien A ver High quality metal Hostia, tío Otro dos mil y pico High quality metal A ver esto Tech Trash Otro 12 De puta madre 4C4 Quiedra ¿Has dicho 4C4? 4C4, ¿has dicho? Ah, no Que yo tengo las 6 No, no, no Y el resto Bueno, hay 500 de sulfuro Nada más Había sulfuro cocinado Pero con la pólvora No me jodas Y con todo lo que tenemos ahí Bueno, vamos Vamos a ir cogiendo las cosas del armario Sí Sí, señor Sí, señor Hoy sí Hoy sí Y me han sobrado 8C4 Y me han sobrado 8C4, tío Sí, señor Ahí está Espérate 8C6 Tú tienes 8, yo tengo 6 Ellos tienen C4, ha hecho Vale Entonces sí que hemos salido ganando de sobra Claro que hemos salido ganando de sobra Madre mía Madre mía, tío Madre mía ¿Y sulfuro y polvo la cuánto? Polvo la 6.000 y pico ¿Y sulfuro? Nada, ¿no? Sulfuro nada Sulfuro ya es una puta mierda Yo estoy Wow Wow, 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 wow Vámonos de aquí ¿Qué pasó? ¿Qué están petando aquí al lado? ¿En serio? Pues vamos ¿Estás ya en el Grieuto ahí? Va, acéptalo Hostia, tengo Burdine blocked aquí Me he ca... Vale, ya está Que guapa está esta caja, ¿no? Lo que está guapo es lo que estoy metiendo dentro Eso sí que está guapo Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, déjate un pedazo de like porque han sido casi 14 o 15 horas grabando, así que se las merecen Nos vemos en el siguiente vídeo, tendrás por aquí una lista de reproducción, un vídeo antiguo, el botón de suscribirse y nada más en el siguiente vídeo, my gamers